Tanto Xochitl y otros compañeros vamos a estar trabajando precisamente para con Movimiento Ciudadano. Vamos a tratar de que MC se venga precisamente a este Frente Amplio por México y que no se queden solos, que no se queden aislados. Hoy requerimos de la unión de todos los mexicanos. Hoy requerimos la fuerza de todo México para poder llevar a México a muy buen puerto y que no lo sigan destruyendo. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad y en ese sentido estamos trabajando y afortunadamente espero que nos vaya muy bien. En la otra etapa que se viene también es ver qué perfiles deben de encajar en todo lo que es la República Mexicana. Tanto perfiles de un partido, de otro, de otro, pero también muy importante, perfiles ciudadanos. Hoy nos tenemos que abrir a la sociedad. Hoy si queremos jugar nada más con las fichas de puros partidos o puros cuates y cuotas, no la vamos a sacar. Hoy es tiempo y momento de poder abrir también ese proceso a cada uno de los mexicanos. Así como se hizo para coordinar este Frente Amplio por México, pues que también igual se pueda hacer algo muy parecido. ¿Para qué? Para algunos cargos de elección popular. Y estoy seguro y convencido que podremos llegar a mejores resultados. Ese es donde se debe de empezar a abrir a los ciudadanos y no nada más los comités directivos estatales o municipales cerrarse y ver por sus cuates. No, yo creo que eso están cansados los ciudadanos y por lo tanto tenemos que tener esa apertura. ¿Y dónde me veo en un año? A ver, ahorita le voy a estar ayudando a Xochitl. Yo creo que será hasta el mes de noviembre aproximadamente. ¿Por qué? Porque tenemos varios proyectos en el Senado de la República. Ella por el momento va a seguir en el Senado. Yo creo que ella va a pedir licencia en el mes de noviembre o diciembre aproximadamente. Pero bueno, pues ahí vamos a estar trabajando en algunos proyectos que ya le interesan. ¿Como cuáles? Como medio ambiente, como el tema del agua, como el tema de energías renovables, como el tema de anticorrupción, como el tema de desarrollo social. Entonces vamos a estar encaminando precisamente hacia esos proyectos ahorita en este momento que en lo personal a mí me van a tocar, ayudar o encabezar. Un año, y en un año no sabemos todavía. Un año es impredecible, un año hay muchos altibajos. Hace dos meses era un escenario, hoy es diferente afortunadamente. Y bueno, yo creo que es lo más importante, que nos sentimos muy contentos por tener en frente a una compañera senadora en frente y del frente, a una compañera senadora Xochitl Gálvez.